Continuamos en directo en El Mirador y lo hacemos muy bien acompañados, como siempre solemos hacer, no nos cabe duda de ello y sobre todo porque vamos a hablar de temas muy interesantes y todo bajo el mismo paraguas, bajo un premio que es la segunda vez que se concede en la ciudad de Cádiz gracias a una iniciativa llevada a cabo por la web colospeques.com que tanto bien están haciendo por los niños y niñas de Cádiz. En esta ocasión los ganadores de los premios Colospeques 2016 han sido Yo me uno al reto, Sábados de Cuento, Museo de la Miel, Lavo y Mamá, La Policía, De ida y Vuelta y Buscando a Dori. Precisamente tenemos aquí representantes, no de todos, pero sí de una parte muy interesante como son de la Policía Nacional y de Yo me uno al reto. Bueno, empezamos por Trinidad Caballero de la asociación Yo me uno al reto, que tanto bien está haciendo por esos niños. Hola, buenas tardes. Y que nació, bueno, pues a raíz de tu hija, ¿no? Que ya tienes cinco añitos. Pues sí, la verdad es que la asociación se creó a raíz de que le diagnosticaran a mi hija el síndrome de Rett y bueno, desde que comenzamos con la asociación pues hemos conseguido pues bastante, ¿no? Hemos conseguido los dos objetivos que tenemos. El primero es dar a conocer la enfermedad, que la gente sepa que existe esta enfermedad, que es tremenda, es terrible, que no avisa, que aparece al año y medio de vida. Y también hemos conseguido pues recaudar dinero y destinarlo a la investigación porque en ella está nuestra esperanza y el futuro de las niñas. Bueno, es lo más importante, la investigación. Bueno, y una labor muy importante que hacéis vosotros desde la Policía. Ya tenemos a Mercedes Soriano, delegada de Participación Ciudadana, y a Andrés Bragado, del Plan Director, Convivencia de la Policía. Que también, enhorabuena, ¿no? Por ese trabajo que hacéis con el Plan Director, que tanto bien hacéis en las escuelas, en los centros escolares, con esa prevención sobre asuntos tan interesantes, pues como drogas, alcohol, acoso escolar, cómo se utilizan las nuevas tecnologías, tolerancia, respeto... En definitiva, la educación de los pequeños. Hola, buenos días. Gracias por venir y enhorabuena. Muchas gracias. Para nosotros ha sido un honor recibir este premio, ya que es importante que se reconozca la labor de muchos funcionarios que a nivel nacional se dedican a la participación ciudadana en todas las plantillas. Y es un trabajo que ya hemos haciendo mucho tiempo y que está empezando a dar sus frutos. Bueno, ya lleva un tiempo y es un honor que nos concedan premios así. Bueno, y con mucho ánimo para seguir trabajando e indagando, ¿no? ¿Qué se puede hacer más por esos jóvenes, por esos niños? Pues sí, la verdad que la provincia de Cádiz es una de las provincias que más se ha volcado en el Plan Director. El pasado año se dieron más de 500 charlas a nivel provincial, siendo 300 de ellas de riesgos de Internet, que es la más solicitada, aunque también damos, como hemos dicho anteriormente, la de drogas, acoso escolar y violencia de género. Y, bueno, pues es un trabajo que se hace poco a poco con todas las plantillas de la provincia de Cádiz y que luego, a final de año, pues da estos resultados tan magníficos y que se ha visto recompensado con este premio. Un premio que, recordemos, se va a entregar esta misma tarde en el Palacio Provincial a partir de las 6. Cádiz, puede ir quien quiera, es de entrada libre, gratuita y para que todos puedan conocer mejor a estas entidades, empresas, formaciones que se dedican a los más pequeños y, sobre todo, a que crezcan mejor. Cada uno en su ámbito, porque, Trinidad, el tuyo es muy delicado, pero habéis obtenido por votación popular ese respaldo que os ayuda a seguir caminando. Sí, para nosotros es muy bonito que cada vez haya más personas que se unan a nuestro reto, como bien se llama la asociación de Yo me una al reto, y cada vez tenemos a más personas que nos apoyan, que están con nosotros. Entonces, nuestro premio, ya estar nominado era un premio, como decía mi marido, pero el que hayamos sido los ganadores en ese apartado, pues nos llena de satisfacción, porque quiere decir que no estamos solos, y solos no podemos conseguir lo que queremos, y es que estas niñas algún día se curen, que mejoren su calidad de vida, y también, bueno, que poquito a poco, pues que la gente dará a conocer esta enfermedad para que la gente entienda que hay que integrarlas en la sociedad, que no dejan de ser niños, son discapacitados, pero ellos quieren vivir como los demás niños. Entonces, ahí estáis. Sí, porque es un poquito duro, porque hace poco, por ejemplo, hubo un caso que saltó también a la prensa, pero no se dio tampoco mucho bombo, pero de un pequeñito que con nueve años le prohibieron entrar en un cumpleaños, en una fiesta infantil, en un parque infantil, de aquí de Cádiz, en una ludoteca, porque decían que el aforo estaba completo, y entonces el niño necesitaba de un adulto, la asistencia de un adulto, y el aforo estaba completo, eso no se puede permitir, o sea, los niños pequeños tienen que disfrutar como los demás. Ellos tienen sus limitaciones, su discapacidad, pero tienen que disfrutar, y los demás niños, de hecho, es impresionante ver como niños pequeñitos los integran, los tratan como otra persona normal, y personas adultas son todavía capaces de mirártelo raro, entonces eso te echa para atrás, y tiene que ver la educación en valores, claro, por eso es tan importante también el premio que le han dado a ellos, porque realmente en los pequeñitos, en las charlas que damos en el plan director, tratamos estos temas de educar en valores, en valores de la tolerancia, de que no todos somos iguales, somos iguales en derechos, pero también hay que educar a la gente en la diversidad, hay que ser tolerantes y respetar al resto de los niños como son, cada uno con sus discapacidades o sin capacidades, o sea, sin discapacidad, pero bueno, somos todos diferentes y hay que respetar a todo el mundo como es. Y Máxime, hoy día que hay tantísimos niños de distintos países, también en las escuelas, que se supone que todos debemos ser iguales, que hay mucha integración, pero muchas veces lo que tú dices, Trinidad, los adultos son peores, los niños son totalmente inocentes, y si no se deseduca, eso lo veréis vosotros cada vez que vais a la charla. Sí, la verdad es que es una maravilla cuando vamos a centros educativos, a impartir estas charlas, y ver cómo los niños están súper interesados, aprenden, porque luego volvemos al año y se acuerdan, se involucran, tanto desde los directores de los centros hasta los niños, a los niños les encanta participar en este tipo de actividades y es muy bueno, porque la clave, como decían mis compañeros, es la prevención. La prevención, pero muchas veces, no es que lleguéis tarde, pero sí ya hay casos que se están desarrollando, acoso escolar, por ejemplo, un mal uso de las redes, de las nuevas tecnologías, ¿cómo atajar ese problema cuando ya está? Bueno, lo principal es saberlo detectar y saberlo, bueno, activar los protocolos que la Consejería de Educación ya tiene en marcha, y si vemos que ha incurrido en un delito, habrá que abrir, se abren unas diligencias, pero lo más importante es acompañar también al centro educativo, pues en ese procedimiento que abren, pues para averiguar qué es lo que ha pasado en ese caso de acoso escolar y poner los medios necesarios para evitar y para mediar también entre los alumnos, entre el acosado y entre el acosador, pues establecer un sistema de mediación y también trabajar con el resto de alumnos, con los espectadores que también influyen bastante en el acoso y tienen mucho que ver en que se produzcan este tipo de acosos. Trinidad, tú eres madre de dos hijos, esa niña tan maravillosa de cinco años, un bebé de seis meses y bueno, y verás que la vida va cambiando, son nuevos problemas los que van surgiendo con los nuevos tiempos, tú como madre, pues preocupada por tus hijos, en especial por la pequeña. Bueno, pues la verdad es que, como te he dicho, yo pienso y además también soy maestra, con lo cual todavía conoces mejor la infancia. Sí, entonces a mí los niños me apasionan, ¿no? Tanto desde mi faceta de madre como mi vida profesional, ¿no? Me encantan los niños y entonces yo pienso que tenemos mucho que aprender de ellos, que aprendemos más nosotros de ellos que ellos de nosotros. A mí siempre, yo siempre he dicho que a mí me prima más enseñar en valores, educarlos como personas, que sean autónomos, que sean personas que no tengan miedo en la vida, que ayuden a los demás, que vivan felices, que sepan afrontar cualquier problema, que venga en un futuro, porque realmente la vida te cambia, eso lo he comprobado yo, ¿no? En primera persona, pero la vida te cambia en un momento y luego no somos capaces. Cada vez estamos formando a niños con más miedo, con más inseguridad y eso es malo. Yo pienso que tenemos que ayudarles a crecer como personas y desde el punto de vista de la discapacidad y de la integración, pues ayudar a los demás y a tener empatía, porque, pero vamos, que en mi caso te puedo, por ejemplo, comentar que Lola en su cole, ella está en San Rafael y ella está en su clase totalmente integrada. O sea, yo, hay un ejemplo que pongo que es que es increíble y es que, bueno, ella sale del colegio y todos los niños pasan, ella está en su silla, pero todos los niños se tienen que ir dándole un besito. Ella, sin darle un beso a Lola, me dicen los padres, pero ¿qué pasa? Ah, que no le ha dado un beso a Lola. Incluso también ella la cogen de la manita y yo me he quedado impresionada, porque ella anda mejor de la mano de dos niños de cinco años que incluso de su fisioterapeuta o de mis manos. Claro, se siente más arropada, se siente con sus iguales, no al fin y al cabo. Y a mí me da miedo verlo porque digo, hombre, son niños de cinco años que la pueden tirar al suelo y ella es inestable, tiene... Pero, y eso te llama mucho la atención, ¿no? Te abre los ojos y te hace ver que en los niños está el futuro. Ellos son nuestra esperanza, porque para un mundo más justo ellos tienen que aprender a vivir en desigualdad y a tratar a los demás lo mejor posible. Y destacar en esta entrevista la labor que están haciendo con lospeques.com, que es esa página web que lleva poco tiempo, pero que está haciendo tantísimo por los niños y niñas en promocionar la infancia, hacerlo de una forma justa, igualitaria, dándole su lugar en la sociedad, pues anunciándonos todas las actividades que ocurren en Cádiz, en la provincia, relacionado con los pequeños, que muchas veces los padres no saben dónde ir con los niños, ¿no? Porque es muy importante saber dónde ir con los pequeños, no todo vale, para la infancia. Bueno, es una página web que incluso nosotros mismos la visitamos, porque también somos padres y tenemos sobrinos también, y siempre una página de referencia ya a nivel casi provincial. Y también es una página donde nosotros colaboramos también activamente con ellos con los consejos que damos de cara a los niños pequeños. Por ejemplo, ahora llegan las navidades, siempre damos unos consejos enfocados a los más pequeños, cuando vienen carnavales también, los típicos consejos que damos de qué hacer cuando vienen los carnavales, qué disfraces hay que comprarles a los niños, qué características tienen que tener, qué riesgos podemos tener. Y luego también en las grandes aglomeraciones, pues cómo debemos de cuidar a nuestros niños y si se pierden, pues qué medidas de precaución tenemos que tener y qué también herramientas tenemos, como a lo mejor simplemente ponerle una pulsera o indicarle un número de teléfono en caso de pérdida. Todos los consejos, pues ha hecho eco la página con los peques y muchas veces nos ha mencionado y bueno, pues ahí está difundiendo nuestros consejos. Claro que sí, bueno, y es fundamental también vuestra participación, ¿no? Porque ponéis ese granito de arena a que todos somos iguales. Sí, nosotros por ejemplo desde la asociación llevamos ya tres años, yo creo que ya este año los Reyes Magos se lo tienen que traer a Lola y a todos los niños con discapacidad de Cádiz pidiendo al ayuntamiento los columpios para discapacitados. Porque ya empezamos con el anterior equipo de gobierno, las reuniones y bueno, ya hemos tenido unas cuantas, hemos entregado un informe, en fin, y pusieron unos columpios que son los que están actualmente en la Plaza Guerra Jiménez y en Reina Sofía que no cumplen con la normativa, vamos a ver, son columpios para discapacitados pero no para todos los discapacitados. Con lo cual, por ejemplo, mi hija en ese columpio ya lo he demostrado, la he montado, no le sirve para todos los discapacitados, no sirve aparte, los alrejes estaban rotos, bueno, también desde aquí quiero decir, bueno, que una vez que por favor se pongan los columpios para discapacitados es que la gente respete el uso para estos niños porque yo he tenido que ir con mi hija en varias ocasiones para intentar a ver si podía columpiarla, que además el balanceo es una terapia muy, muy importante para estos niños, porque desarrolla el sistema vestibular que en ellos es muy importante para mantener el equilibrio y la coordinación. Entonces, pues uno no la lleva solo ya por el tema lúdico, lo lleva también porque es una terapia para ella y le ayuda. Entonces yo he tenido que aguantar una cola de 20 minutos hasta poder montar a mi hija y luego no he podido montarla porque ella no, se montan adultos, en fin, parten los arneses y además hay una etiquetita arriba que pone, bueno, una placa que pone que es para uso de discapacitados y la gente no lo entiende. Bueno, ahí el papel de vosotros es fundamental en inculcar a esos niños, niñas, al respeto, a la igualdad, a la tolerancia. Sí, es muy importante y como decía ella anteriormente, te sorprende ver que los niños están muy concienciados, que es algo que se trabaja desde los colegios, pero bueno, nosotros no obstante destacamos la importancia de ello porque es que educar en valores, sobre todo cuando son pequeños, es una impresión de cara al futuro para evitar estas cosas que desgraciadamente todavía se ven. Son los padres los que cuelan a los niños y se montan los padres en el columpio. Y también les damos herramientas a los niños en estas charlas fundamentalmente de lo que son habilidades sociales. Habéis hablado antes de la empatía, también la asertividad, de cómo tienen que tratar a los demás para hablar sin hablar, sin herir los sentimientos de la otra persona. Estas habilidades sociales que el día de mañana les van a ayudar también a resolver problemas, que la vida está llena de problemas. Y también decirles que cuando hay un problema pueden contar con la policía. Nosotros somos los valedores de su seguridad. Cualquier problema que tengan, que vean que su seguridad se siente amedrentada, pues que pueden confiar en la Policía Nacional. Por eso estamos en los colegios, aparte de dar las charlas, el plan director absorbió lo que era antiguamente el plan integral de seguridad en los colegios, que nosotros siempre mantenemos reuniones con los colectivos educativos para establecer una serie de vigilancias y de rondas por los colegios para evitar el consumo de drogas, el consumo de alcohol, incluso cualquier actividad ilícita que pueda haber alrededor de un centro educativo. O sea, que es un plan integral. ¿Cuáles son los problemas más comunes, Andrés, en torno a estos pequeños, a los niños? Ahora mismo lo que más preocupa, tanto en los centros educativos como a las familias, es el problema de los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías por parte de los niños. Porque en Internet hay de todo. Hay muchos delitos que se cometen a través de Internet. Entonces tenemos que concienciar, no solo a los niños, sino también a los padres, que también impartimos charlas a asociaciones de madres y padres en los centros, de lo que pueden encontrar sus hijos en Internet. Y hay muchas herramientas de control parental, para evitar que los niños accedan a ciertas páginas o que puedan ser objeto de acoso a través de WhatsApp, de redes sociales. Entonces eso es muy importante. Les explicamos a los padres que hay que ponerle unas normas a los niños porque nos hemos visto casos en los que hemos tenido que mediar porque ha habido niños que tienen una dependencia a las nuevas tecnologías enorme. Estaban en el colegio... En unas edades tempranas. Sí, sí. Estaban en el colegio todavía conectados y luego que incluso tienen ansiedad y todo porque sus amigos, a través de sus redes sociales, pues que le valoren positivamente cualquier cosa que hagan. Y lo cuentan todo. Entonces a los niños también les enseñamos un poco que hay que tener un poquito de privacidad. No vamos a ir contándole a todo el mundo lo que hacemos. Y sobre todo buscar esa aprobación. Bueno, todos los seres humanos nos equivocamos. No hay que ir constantemente buscando la aprobación de los demás. Hay que conocerse y mejorar. Para eso es importante trabajar con los niños la autoestima. Y también por la autoimagen y otra serie de características. Pero lo más importante, la autoimagen y la autoestima. Si tenemos una gran autoestima no vamos a necesitar que toda la gente esté siempre dorándonos la pila en redes sociales, poniendo nosotros un selfie, diciendo que qué guapos somos y que toda la gente nos diga que efectivamente somos muy guapos o que somos muy guays. Quizá el problema que más preocupa, y está directamente relacionado con otro de los temas que tratamos en nuestras charlas, que es el acoso escolar, es que hoy en día el acoso escolar no termina una vez que los niños se van del cole a casa, sino que puede continuar a través del teléfono, a través de las redes sociales, por el ordenador y demás. Entonces está muy directamente relacionado el ciberbullying y lo trabajamos mucho. Fijaros la diferencia que hay entre utilizar las nuevas tecnologías bien y mal. En tu caso, por ejemplo, qué bien os viene el uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, para difundir toda la labor social que hacéis. Ojalá esos niños supieran utilizar siempre bien las nuevas tecnologías, pero claro, el peligro está ahí. Claro, es lo que intentamos decirles, que es una herramienta muy útil, sin la cual no podríamos vivir hoy en día, pero hay que saberla utilizar. Bueno, en vuestro caso, por ejemplo, de máxima utilidad, si no fuera por las redes sociales. Sí, sí, la verdad es que ayuda muchísimo, porque es una enfermedad poco conocida. Yo creo que es poco conocida porque es muy frecuente, porque se descubrió en el año 66. Entonces, bueno, la verdad es que casos hay, hay 2.500 en España diagnosticados, hay muchos más que están sin diagnosticar. Entonces, yo creo que es más frecuente que conocida, ¿vale? Entonces, el arma más poderosa que tenemos son las redes sociales, porque inmediatamente tú pones algo y ya lo comparten muchísima gente y se entera todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, los medios de comunicación y las redes sociales a nosotros nos vienen... Son fundamentales. Claro, porque nos ayudan muchísimo a que nuestro trabajo, pues, tenga sus frutos. Bueno, felicitar también al resto de personas que han hecho posible estos premios, porque, como bien decías, Andrés, sois padres. Y también hay que agradecer la labor, por ejemplo, del Museo de la Miel Rancho, que también ha sido galardonada, a Sábados de Cuento, bueno, en definitiva, pues, a todos los premiados, ¿no? Que hacen posible que la infancia sea una realidad, porque los niños tienen que ser niños. Premiados y nominados, porque la suerte que hemos tenido de ser nominados y también la suerte de que a nosotros... Bueno, nosotros hemos sido los más votados, pero también es verdad que el resto de nominados también se merecían el premio por la labor educativa que hacen. Entonces, bueno, pues, casi un premio compartido con ellos, porque la verdad que ya para nosotros, con estar nominados, pues, era ya un premio, un reconocimiento. Pero, bueno, ya hemos recibido el premio, también es verdad que utilizamos las redes sociales para dar a conocer nuestra candidatura, bueno, nuestra nominación. Y, bueno, pues, gracias a las redes sociales también hemos conseguido bastantes votos. Bueno, y gracias a las redes sociales, a Internet, esta página web es posible. Y, sobre todo, quiero insistir en eso, en que los niños son niños, hay que tratarlos como niños, hay que darle todas las herramientas posibles para que disfruten de una infancia, que no sean hombres y mujeres de pequeños. Muchas veces los padres, las cosas de hoy día, el trabajo, tal, no se les da esa infancia que se merecen. A mí me gustaría decir, ya en estas fechas que estamos, que por una mayor cantidad de regalos que se les hagan a los niños, no se les hace más felices. Se les hace más felices el día 6, pero el día 7 los niños vuelven a pedirte más regalos, más regalos, y tienen que pensar, de verdad, en el futuro de esos niños, que el día de mañana, yo como profesora lo he visto, que cada vez los niños tienen ansiedad antes, sufren patologías que son de adultos, de depresión. Entonces, de verdad, que apuesten un poquito más a estar más con sus hijos, a mirar, a estar más atentos en lo que hacen, como dicen ellos, el uso del teléfono, el uso de redes sociales, que es muy fácil decirlo, en teoría, que tenemos toda una vida muy ajetreada, todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer, pero que un hijo es una inversión de futuro, tanto a nivel familiar como esa persona en sí. Entonces, que trabajen un poquito más esa educación y valores para hacer las personas seguras y personas justas que sean capaces de ayudar a todos los demás. Relacionado con lo que decía ella, de que hay niños que sienten ansiedad, es porque hay un grado de frustración, que los niños no tienen habilidades para manejar esa frustración y luego, por ejemplo, lo exteriorizan con violencia, lo que nos pasa con el acoso escolar. Muchos niños que son acosadores, al final son víctimas de su propia forma de ser porque se sienten frustrados porque no consiguen esas cosas que quieren tenerlas ya, y esa ansiedad de tener todo ya, de tenerlo todo a mano. Hay que enseñar a los niños que para cada cosa hay un tiempo. Claro, y tienen que ser responsables también, a edades tempranas, pero responsables y consecuentes con lo que hacen. Sí, lo más importante también ponerles normas a los niños. Estamos en una sociedad que últimamente hay ciertas normas que no se cumplen, se hacen un poco de libertad, pero no hay que confundir la libertad con el libertinaje, y a los niños hay que ponerle unas normas porque a ellos les encanta tener unas normas, una rutina y para ellos les viene muy bien para el crecimiento, porque eso les va a permitir que el día de mañana sean personas responsables y personas con una cierta madurez autónoma, que saben resolver sus propios problemas y si no lo saben resolver van a saber a quién van a acudir para resolver ese problema. Y también a raíz de lo que él ha dicho antes, me ha venido a la memoria una anécdota, el otro día estaba en el ambulatorio con el pequeñín, con mi marido también, y él me dijo, Trinia, ¿has escuchado a esa madre? Lo que le ha dicho al niño, eso no se le puede decir nunca a un hijo, porque le dijo, pórtate bien que viene un guardia, va a venir la policía por ti. Eso lo va a traer. Pero por favor, es que entonces nunca van a confiar, si les pasa algo, a lo mejor se pierden. La cuestión es que no le den miedo, si no, no, respeto. No, no voy a ir al policía. Nuestro trabajo consiste en acercarnos a la población, especialmente en el ámbito del plan director, a los centros escolares, a los alumnos, pero dentro de Participación Ciudadana también trabajamos con personas mayores, las asociaciones de vecinos, y nos queremos acercar a la población para que entiendan que nuestra labor dentro de la prevención es informar, ayudar, estar cerca y disponer. Claro, nosotros no somos una policía represiva como antiguamente en épocas pretéritas, ahora ya somos una policía de servicio al ciudadano, o sea, a los niños no hay que decirle eso, a los niños hay que decirle, si tienes un problema, acude a la Policía Nacional. De hecho, hay otros países donde un niño a lo mejor se pierde y no se va con cualquiera, se va con un policía, porque el policía es el que le da seguridad y el que está velando por su seguridad, que es lo que hay que hacer. Pues hay que cambiar muchísimas cosas, pero estamos en el camino, y agradeceros a los tres que sois, bueno, en definitiva representación de un colectivo, de varios colectivos muy amplios que velan por la infancia, por su seguridad, por su protección, y sobre todo porque son el futuro. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y por esta mención, que, bueno, quieras que no, pero eso os ayuda a seguir trabajando. Y gracias a la cadena SER por tenernos en cuenta. Claro que sí, y recordar que esta tarde pueden ir a este evento, la entrega de los premios en el Palacio Provincial a partir de las 6 de la tarde. Felices fiestas también, ya dicho sea de paso. Gracias, igualmente. Hacemos una pausa, como siempre, volvemos con más asuntos aquí en nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!